¿Qué tal? Muchas gracias. Y precisamente nos encontramos desde la base de mando establecida por el Centro de Operaciones de Emergencias de este simulacro, específicamente ubicada en el Centro Olímpico, donde como pueden observar, ya se encuentran colocadas principalmente las áreas de comunicaciones y de los diversos equipos donde se supone desde aquí saldrán hacia aquellas zonas en las que se prevean vulnerabilidades como parte de este simulacro de sismo, aunque también algunas empresas han sumado a este simulacro de sismo, como por ejemplo, Pinturas Popular, simulacros de derrames de sustancias tóxicas que podrían o no llevarse a cabo en caso de que ocurra en la República Dominicana un terremoto. Como pueden observar, se encuentran personal de diversos organismos de socorro y también de la municipalidad. Aquí está la Policía Municipal del Distrito Nacional y más allá al fondo se encuentran también desplegados. Los que hacen la gran labor durante desastres naturales, como son los rescatistas, esta unidad de búsqueda y rescate, específicamente de la defensa civil, así como también se ha desplegado una unidad de comunicaciones que funciona con dos grandes antenas de varias empresas de comunicaciones de la República Dominicana. Y estas antenas de comunicaciones son las que darían soporte a los radios de comunicación que utilizarían las autoridades para hacer intervención en las áreas donde pueda que no ocurran también situaciones de incomunicación debido a los posibles colapsos que se den en cuanto a un posible terremoto. Nosotros también vamos a ver un poquito cómo se encuentra una de las áreas específicas en las cuales se establecen los sistemas de comunicación. Y ahí ustedes ven los modernos equipos con los que cuenta el Centro de Operaciones de Emergencias y otras autoridades que han prestado total colaboración para este proceso. Asimismo, nosotros podemos observar cómo justo al fondo también se encuentra una unidad del Cuerpo de Bomberos. Esta sería también desplegada para más adelante. Y también se ha establecido y se preveía que inclusive se inaugurara un hospital móvil que queda justo al fondo de esta parte del Centro Olímpico que ha sido destinada como una de las bases. Vamos a ver si nos acercamos un poco para tener una mejor visualización de cómo las autoridades incluso han desplegado estas plazas para tratar de hacer con mayor efectividad este simulacro. Se prevería que aquí podrían, en caso de que ocurran grandes catástrofes en toda esta zona del Distrito Nacional, traer incluso a algunas de las personas que están enfermas o que habrían sufrido algún tipo de lesiones correspondientes a los fenómenos naturales que en este caso, como está realizando el Centro de Operaciones de Emergencias, se trataría de un sismo. Hay algunas camillas desplegadas, los medios de comunicación están dando total seguimiento y como pueden observar, también se encuentra presente la Defensa Civil y la Cruz Roja. Justo dentro de este centro provisional hospitalario pueden observar como se encuentran desplegadas las camillas en las cuales se atenderían a posibles pacientes dentro. Le faltan algunos detallitos, los cuales se ubicarían más tarde, pero este básicamente es el panorama. Desde el centro de mando ya sería más adelante cuando les ampliaría los detalles sobre todo lo que corresponde en este lugar con las autoridades que ya están haciendo llegada de otros puntos en los cuales también ha habido o se estarían presentando los toques finales de este simulacro.